Pues, Rosy dijo, ok, me voy, pero yo quiero $175,000 para irme, $165,000 para irse, que a mí se me hizo raro, se me hizo de muy mal gusto, esa es mi opinión personal, y todo lo que les estoy diciendo son hechos, they're facts, you guys. No tengo por qué mentir, hay pruebas de todo esto. Bueno, Rosy dijo, sí me voy, pero si me dan esta cantidad, y tienen que firmar ustedes un NDA, donde no puedan hablar de todo esto, yo no soy parte del testamento, así que yo puedo hablar de lo que yo tenga que hablar, y no iba a hablar, porque no quería yo empezar el año así, de esta manera, quería dejar todo este problema en el año pasado, y seguir adelante como lo he hecho, trabajando, chingándome, haciendo mis cosas, pero soy hermana, y soy hija, y me duele, y me molesta, y sí, me he peleado con mi abuelita, me he peleado con Juan, porque yo soy una persona que soy muy, cuando yo realmente creo en algo, soy firme en eso, y soy muy apasionada. Bienvenidos a mi canal, así como acaban de mirar en este video, ahí está una prueba, ¿verdad?, obviamente que Rosy Rivera pidió aproximadamente esa cantidad de dinero, ¿verdad?, para que saliera de J&R Enterprise, de la empresa de Jenny Rivera Enterprise. Así es que, por lo tanto, un chiquis dijo, pues, obviamente que ella no estaba de acuerdo, que se le diera esa cantidad, porque bueno o malo, se le había pagado ya a ella, ¿verdad?, por la cantidad, o sea, por el tiempo que estuvo trabajando allí, y estoy de acuerdo, o sea, ¿por qué pagársele para que se saliera? Ella decía siempre en todas las entrevistas, que ella no estaba a gusto allí en esa compañía, que ella no quería ser una public figure, y que no sé qué, no sé cuánto, una pública figura, y que bla, 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 y que esto, que el otro, que fue que vino, o sea, honestamente, yo no pienso que tampoco se le debería haber pagado, si bien se quería ir, pues, que se fuera, que se diera por más que bien pagada, por todas las cosas que Jenny ya le había dado en vida, o sea, todas las cirugías y todo, y todavía queriendo más a esta señora, y todavía el malagradecido de Abel, que todo lo que se robó, no manchen, o sea, come on, una vividora, estafadora, no manches, o sea, esta persona sí, de veras, no tiene vergüenza, ¿verdad?, pero pues ahí está. Déjenme saber aquí abajo qué es lo que ustedes piensan, suscríbanse si no lo han hecho, pónganle like, compartan este video, y todo lo que me decían que se les multiplique para ustedes.